Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balpone y aquí os traigo el séptimo capítulo de Resident Evil Revelations en su versión HD para Xbox One. Continuamos como siempre y como veis en pantalla en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior capítulo, tras el ataque de los Hunters Invisibles, vamos a continuar avanzando hacia el avión estrellado en el que se supone que hay algo que tenemos que ir a buscar. No recuerdo exactamente, básicamente porque los seis primeros capítulos que grabé de esta serie los grabé el mismo día y claro, luego estuve tres semanas sin grabar, con lo cual pues estoy un poquito ahora mismo despistado, ¿vale? No recuerdo muy bien lo que pasó, salvo el ataque de los Hunters Invisibles aquel al que nos sometimos en el... nos sometimos, nos vimos envueltos en el capítulo anterior, básicamente llanamente... Espérate, 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 que me estoy aquí yo liando con el control, aunque es muy intuitivo. Recarguemos la escopeta, que ahora mismo estoy sin munición y ahora sí que sí chicos, vamos allá. La verdad que esta pareja es muy graciosa, esta pareja de personajes, son muy cómicos. Parecen Pimpinela, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Bien, todo parece estar en orden. Oye, Quint, haz tu trabajo. Y el registro de comunicaciones. Voy a tener que probar otra cosa. B, S, A, A. Me hace mucha gracia el emblema de la empresa. Es Mr. Manazas, ¿os acordáis? Manos gigantes, parece Hulk. O la cosa. Hablando de cosas. Ya veo que no lo entiendes, yo no he calculado nada. No somos los únicos que buscan ese barco. Espera, ¿de qué estás hablando? ¿Quieres decir que Beltro ha salido de su escondite y que ahora están buscando su barco? Eso quiero decir. Pero no sé si la información que he obtenido es correcta o no lo es. Genial. De modo que no sabemos a qué nos enfrentamos. Exacto. Y nos vendría muy bien tener esa pieza del puzzle. Es gracioso el dispositivo que llevan en los ojos, ¿eh? Parece un guerrero del espacio. Un Super Saiyan. Podemos llegar en poco tiempo. Brian, vamos para allá. Bueno, pues nuevo episodio concluido. El quinto en este caso. Secretos descubiertos. Fin. Pasemos al siguiente, pues. Bueno, antes de nada, veamos la precisión. Me sorprende que haya tenido un 79% de precisión teniendo en cuenta que los enemigos eran invisibles. Me doy por satisfecho totalmente. Bueno, una vez hecho esto, chicos, vamos a continuar. Anteriormente. Ahora veremos eso, imagino. Vamos a ver. Atención al cómputo final. Ah, bueno, no está mal. Ya sabéis que yo voy siempre a por el de ese, pero no puede ser siempre. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora sí que sí. Siguiente. Anteriormente en Resident Evil Revelations. Anteriormente en Resident Evil Revelations. ¿Por qué habéis tardado tanto? Al menos estamos aquí. ¿Qué pasa con Ventre? Adelante. Vamos de cabeza al infierno. Es un dispositivo de seguridad. Significa que podemos rapiñar los datos del avión. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? Jefe, ¿ya sabe algo de Jill y de Parker? Su investigación los ha llevado al mar. Pero hemos perdido el rastro de Parker. Aquí, Jackass. Tengo las coordenadas del barco. Se las estoy enviando. No está tan lejos. Palabra, Chris. Coordenadas recibidas. Nos queda muy poco tiempo. Tierra. Brian, vamos para allá. ¡Ah, por Jill! ¡Vamos allá! Gato y ratón. Episodio 6. Episodio 6. ¿Dónde podrían estar? En cualquier parte. Así que empecemos. Recordemos que en estos momentos, como hemos visto en la cinemática, Jill y el compañero están a punto de ahogar. Se va de estar en una cámara en la cual está entrando un montón de agua y obviamente no pueden escapar. ¿Puedes encontrarnos? No lo sé. Buscaré en todas las salas. Genial. Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? ¿Os acordáis, no? Que estuvimos por aquí. No tenemos la tarjeta esta que nos permite abrir las cajas esas que hay por ahí. Cajas fuertes o lo que sean. ¿Y si Veltro nos encuentra antes? Los capturamos y los encertamos. Oye, ¿esto estaba aquí antes cuando vinimos? No, no. Qué raro. Vamos a ver. Me da mucha rabia este tipo de trajes. ¿Dónde vas con este traje, chiquilla? Que vas a coger frío. No me gusta nada, eh. Jill va todo tapado, menos los brazos. Y... Y ella no. Vale. Bueno, supuestamente hay que ir por aquí, ¿no? Si no me recuerdo ya mal. Llevo una semana sin jugar, como os he dicho, pero... Voy a ponerme la escopeta. Y no me fío un pelo. ¿Por qué me ha temblado el mando? No lo sé. ¿Por qué hay por aquí gente cerca, no? Ahí está. Venga, vamos, 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 chicos. Este barco pasa de todo, amiga mía. En este barco pasa de todo. Ahora mismo no recuerdo bien cómo se tiraban las granadas. Con los gatillos superiores, creo que era, ¿no? Teníamos que ir al casino, creo. Si no recuerdo mal, creo que estaba en el casino, ¿no? Adelante, aquí Jackass, dame un informe. Hola, ¿alguna idea de dónde puedo encontrar a Parker y a Jill? ¿Y Jessica? Sí, un momento. Casino, creo que era aquí. A juzgar por el estado del barco, creo que tenemos un problema con los motores. Estarán en la sentina del barco haciendo que funcionen de nuevo. Parece lógico. Vamos para allá abajo. Ve a la sentina. Voy a la sentina. Intento ir a la sentina. Pero es que las puertas son más lentas que un caracol con reuma. Dios mío, ábrete puerta. No sé yo, eso me da mal rollo. No me digas. ¿Tú crees? No, hombre, no. Oh, vaya. Espero que no sean tan duros de error como los otros, ¿eh? Porque si no estamos... Apañados. Vale, granadas ahora mismo no tengo. Yo no sé realmente... Si tengo que... Acabar con ellos obligatoriamente o no. Miradlo por el lado bueno. Están tan juntos... ¡Corre, muere! Lo siento, tenía que recargar. La cantidad de munición que estamos gastando, ¿eh? ¡Vamos! ¡Y... ¡Toma ahí! ¡Madre mía! ¡Qué fáciles han sido estos! Ya del cliente, vale. ¡Qué fáciles! Es decir, lo que me costó a mí este enemigo la primera vez. Y de hecho, recordad que era juego fácil porque lo empecé a jugar en el normal. Llegué al punto en el que había este enemigo. Y no, y no pude acabar con él. Es decir, me acabé toda la munición y no pude derrotarlo. Ah, vale. Pues yo... ¡No te acerques! Estoy rayando. Me estoy rayando. ¡Huala! Perdón por el grito. Perdón por el grito, chicos. Es que, es que... Tengo el sonido muy alto y muchas veces no me empano. Dejo ahí a mi compañera sola ante el peligro. Ella es buena. Ella sabe defenderse. Bueno, esperemos que... Que nos siga, iba a decir, pero... Vale. ¡Vamos, vamos! ¡Sígueme! No podemos perder tiempo. Lo siento. Vamos, vamos. Hay que usar el ascensor, digo yo, ¿no? Si no, estamos... ¿Puedo abrir aquí? Realmente no sé si tengo que usar el montacargas o el ascensor. ¿En serio? ¿Seguro? Vale, sí. Vale, vale. No he dicho nada, chicos. No tendría que haber venido aquí. Ya me he imaginado que tenía que usar el montacargas ese que había en la otra habitación. Pero bueno. Hemos perdido 30 segundos de nuestras vidas únicamente. Tampoco es para tanto, ¿verdad? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pasajeros al tren! ¡Vamos! ¡Estamos llegando! ¡Aguantad un poco más! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Parker, hombre! No me acordaba de cómo se llamaba el tío este. ¡Parker! ¡Acuérdate de Spiderman, hombre, Tony! ¡Acuérdate de Spiderman! ¡Peter Parker! A ver. Lo que no sabía es que iba a resultar tan difícil rescatarlos. Parker me va a tener que invitar a una buena cena por salvarle el culo. Vale. No tenemos el lector de tarjetas. Nada, pues... Siempre es la segunda opción, macho. No sé cómo me lo monto. ¡Vamos, vamos! ¡Estamos cerquita ya! ¡Estamos cerquita, chicos! ¡Aguantad un poco! ¡Aguantad un poco! ¡Venga! Creo que es subiendo la escalera. ¿Es aquí, creo? Vale, y con la puerta está cerrada, ¿no? Pues... ¡Eh! ¡Estoy en la sala de máquinas! ¡No se mueve! ¿Y qué hago si no se mueve? ¿Me he dejado algo? No funciona. Vale, pues... Pues nada. Tengo un regalito para vosotros. ¡Oh! Falto poco. ¿Siguen vivos todavía? Venga, no perdamos el tiempo, chicos. Que de ello depende la vida de... De nuestros compañeros. Venga, por hacerte el machote. Digo, ya estará, ¿no? Estarán las últimas. No. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Podría ir a soltar algo, ¿no? Garrepas. Agarraos. Lo quiero explotar ya. Claro, es que aquí hay un montón de munición, amigos míos. ¡Quieto, parado! Eso me pasa por querer pillar un poco de munición. Vámonos. Me curo un poquito. ¡Oh, vaya! ¡Date prisa, compañera! Me pongo de los nervios en esta parte del juego. En serio. ¡No se abre! ¿Por qué no se abre? Bueno, madre mía. Aquí me he hecho un buen colateral, ¿eh? Para aquí hablo. Menos mal. Ya estamos llegando, chicos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero, un momento. ¿Dónde está el agua? ¿Acaso lo que hemos visto ha pasado en el pasado? ¿O está pasando en el futuro? Ahora lo vais a descubrir, tranquilos. Amigos míos, no estamos en el Zenobia. ¿Veis que el barco tenía otro nombre? ¿Por qué no? ¿Por qué no estamos en el Zenobia? ¿Por qué no estamos en el Zenobia? Y Jill está en el Zenobia. ¡En el Queen Zenobia! ¡Nada mal, chicos! ¡Vamos a continuar! ¿Veis? Ese es el Zenobia. ¡No te rindas, Jill! ¡Parker! ¡Luchar hasta el fin! ¡Oh, más nervios todavía! ¡Por si fuera poco! A ver, buceemos, buceemos. Yo me acuerdo que aquí había esto. ¡La tubería! ¿Qué hago con la tubería? ¿Nos hacemos los fontaneros? ¡No! La colocamos aquí. ¡Achaquemos! ¡Vaya, hombre! Y ahora hacen las tuberías como las de antes. Pues nada, busquemos otra tubería. ¡Tubería! ¿Dónde estás? ¡Tubería, vamos! Aquí está otra. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Pierdas tiempo? ¿No pierdas tiempo? ¿No pierdas tiempo? ¡Yill! Ya estoy machacando antes el que me lo digan. ¡Hombre, previsor, vale por dos! ¡Sí, señor! ¡Cuidado, Parker! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está Parker? ¡Eres un esclavo para siempre, Parker! Bueno, podría haber sido peor, ¿no? ¿Cómo? Pues no sé, de alguna otra forma. ¡Abajo! ¡Más agua, macho! ¡Qué pesadilla con el agua! Sala de control, sala de control, sala de control, sala de control. Vale, pues es por aquí, es por aquí. Volvemos por el camino que hemos hecho antes. No puedo pillar eso que hay ahí arriba, por si lo preguntáis. Vale. A ver. Era por aquí, si no me equivoco. De hecho... Es por donde hemos venido con... Por donde hemos venido antes con Kribs. ¡Qué susto me ha dado, macho! Lo siento. No me gusta nada ese ruido que he escuchado. Es una alarma, pero suena como la voz de una niña fantasmal o algo, ¿eh? La luz ha vuelto. Podemos usarlo. ¿Estás segura? Muy bien. De momento con eso basta. Comprobaré el sistema de control. Maldita sea, no hay señal. Quizá la antena esté abreviada. Está en la plataforma de observación. Tal vez tenga regla. Habrá unas vistas preciosas. Seguro. Vamos allá. Pues... Vale. Bueno, podemos intentarlo, amigo mío. Podemos intentarlo. Pasa un poquito de los enemigos siempre que puedo. Os lo digo siempre. No quiero matarnos a todos. Aparte de por qué bajar a precisión. También por ahorrar un poco de munición para... Más adelante que nos va a hacer falta. Seguimos sin tener las tarjetas que necesitamos para abrir esos lectores. Estamos en el Quince Miramis. Bueno, Quint dijo durante su investigación que había dos barcos. Debéis de estar en el barco gemelo del Quince Novia. Tal vez Jill y Parker estén atrapados en ese barco. ¿Ha podido localizarlo? No. Pero tengo en ello a mi mejor gente. No ha pasado demasiado tiempo, ¿verdad? Exacto. Es posible que hasta hace unas pocas horas los barcos viajaran juntos. Buscad en la zona a ver qué encontráis. Entendido. Bueno, pues... Vamos a seguir. A ver. Pues no sé si era por aquí. O era por aquí el túnel. Ahora estoy yo aquí dudando. Ya veréis, como voy a ir por aquí... Y me van a hacer de una vuelta, como siempre. ¿Qué estás buscando? Vale, cuando he dicho eso es que no es aquí. O sí. No sé. A ver. Entonces... No. No estoy yendo bien. No estoy yendo bien. No estoy yendo bien. Suerte que me he mirado el mapa porque es que si no... Es que a veces tú miras aquí el mapita este que tenemos aquí... Pero realmente no... No ayuda mucho a... A centrarte bien. A orientarte, mejor dicho, bien. Pero bueno. Además, para mi gusto, debía estar un poquito más arriba y un poquito más a la... Derecha. Sabéis que soy maniático. No sé. A lo mejor... Ah, vale. Claro. ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No me acordaba yo de este bicharraco? ¡Alba! Vale. Lo he dicho y digo menos mal porque estaba pensando... Vaya Jakey, he bajado para abajo y tengo que ir... He bajado para abajo. He bajado. Y tengo que ir para arriba. ¿Qué es la idea de qué trama, Belton? Además de hacernos ir de un lado para otro para marearnos. ¿Quién sabe? No sabemos nada de ellos desde aquel vídeo. Sí, no me gusta. Cuanto antes lleguemos a la cubierta y contactemos con la central, mejor. Al menos espero que sepan ya dónde está Chris. A ver si puedo aplicar alguna mejora más. Pues, 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 pues... ¿Cómo era esto? Bueno. Pillamos la munición de escopeta. Nunca viene mal. Bueno, ahora mismo no llevo la escopeta, pero bueno. Sigue estando todo tranquilo, que no me hace un pelo. De momento sí. Veremos si tarda esto en cambiar o no. Y la puerta esta sigue sin poder abrirse, a diferencia del otro sitio, que sí que se podía. No se abre. Gracias. No recuerdo dónde tenía que ir. Ahora abrimos el mapa otra vez. A ver si estoy yendo bien o no. Que no me van a dar la vuelta otra vez, por favor. ¿Pero qué? ¿Has oído eso? No. Es sordo. No lo ha oído. Esto es muy raro. ¿Ah, sí? ¿Ahora funciona? Es verdad que activamos la electricidad abajo, ¿no? Es verdad, en el... Uy, va. Hay algo ahí arriba. Pues no, si me voy a gastar 50 kilos de munición al final. Mátalo. No tenemos tiempo de charlar con él. Vale. Creo que los... Las puñalas no le van bien. Venga, cambio de arma. Chúpate esta, pero si el que estoy disparando soy yo. ¿Qué? Ya veas tú la precisión de este capítulo. Buah, estoy poniendo la munición. Que no veas. Con lo que cuesta pillar la munición. Bueno, atentos. Que voy a tener que cambiar de... De arma. Vale, me está troleando, me está troleando, eh. Me está troleando en toda regla. A ver, no puedo arriesgarme mucho. Porque voy a gastar toda la munición. Como siempre. Vale, se ha ido. De momento. Y llega a estar con munición por un tubo. ¿Todo despejado? No te fíes, Jill. No te fíes ni un pedo. No te fíes. No te fíes. No te fíes. No te fíes. Vale, por fin hemos llegado. Y... Es de noche. Así que no se puede ver nada. Obvio. Eso parece Acércate más, acércate más Bueno, habrá que moverse un poquito ¡Uf! ¡Toro! Pues no lo sé, amigo mío Pensé que tenía que... Pensé que tenía... Perdonadme, chicos Que tenía que ir a pegarle la patada o algo Vale, muy bien Pues como no acabemos con él Eres un crack, Tony Desperdiciando granadas desde tiempos inmemoriales ¡Uuuh! ¡Ese se quedó! ¡Yi! 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 ¡No! ¡No! ¡Mi arroyo! ¡A mí me lo vas a contar! ¡Vamos! ¡Vamos! Puntos débiles, ¿eh? Hay que darle siempre Vale Poca munición me queda Tenemos la caja por allí Vale ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás en las últimas ya? Venga Venga, muérete Que quiero dejar el capítulo ya de una vez No había que hacerle algo por aquí Es que... Buah, no me acuerdo ahora mismo Pilla, pilla, pilla Vale ¡Levántate! ¡Muévete! ¡Gladito! Poca munición tenemos Vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo Poco más Hay que moverse bien Para esquivarlo Cuando... ¡Yi! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Levántate! Está chungo esto, ¿eh? Si lo sé, dejo el capítulo antes Porque... Voy a editar un poco el combate Vale, ya está Basta que diga que voy a editar el combate Toma ya Se muere ¡Bien! Menudo dolor de cabeza de bicho ¡Maya nochecita! ¡Vale! Bueno, chicos Pues... Lo vamos a ir dejando por aquí Vale A ver si puedo pillar esto Lo dicho Lo vamos a ir dejando por aquí Y mañana pues continuamos Desde este punto exacto Espero que hayáis disfrutado De este capítulo Si estáis disfrutando De la saga Resident Evil Que tanto me gusta Y compartís mi pasión por ella Podéis apoyar Puntuando me gusta Podéis compartir con amigos En redes sociales Preguntas, dudas, sugerencias Como siempre Que no es de vergüenza Os invito a que dejéis Vuestro mensaje Siempre es un placer Leeros Y responderos un saludo Y nos vemos En el siguiente capítulo No os lo perdáis Adiós ¡Gracias!